Bueno bichito tenemos otro videito más de mezquita así que vamos a ver qué onda qué onda con mezquita, a quién atrapa No, ese está loco amigo, qué hace Qué hace amigo Fala pessoal Vamos mezquita, vamos mezquita A ver, es en auto boludo, ojo, es en auto Ah, pero mezquita se me grababa así hijo de puta, nada, ponerme la cámara más arriba boludo Hijo de mí Amigo en auto, entonces estaba de civil el loco O no sé si es un patrullero Qué bien, pero para qué mierda me pone el auto boludo, si no pasó nada hijo de mí A ver acá, individuo de moto sin casco Y no sé qué más de eso, no vi Ah, los perdió Abordo la misión Ah no, están ahí boludo Uy, ese tiene de todo Mezquita, amigo ya lo conocen Está locão Está vindo de aonde De aonde Estaba vindo da festa de um amigo meu No, no, oh Como lo conocen, ya la mezquita boludo No, 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 no No, no No, no, no Para me informe, abordar ya la motocicleta No, 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 no PSL De la Estrada de San Sebastián De la No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Por eso que paré la moto aquí Tengo que tirar la caja Está quente No voy a mentir Estaba en la casa de un amigo No voy a mentir 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 Yo sigo él aquí Mejor parar que dar fuego Yo sigo él aquí Yo vi que se paró No, no de pinoteo señor Por eso que paré aquí Por que se aceleró No, no voy a mentir A gente no dijo para él Entendido A gente acelera No voy a mentir No voy a mentir Madre de eso Dicen que frenó de nada ¿Qué veo, bro? Por favor Después que se... Ok, que se farce ahí ¿No? Efa chero mezquita Efa chero bici Aquí Chau, adentro A ver ahora ¿Qué onda? ¿Qué es lo que sigue? A ver... Este frena Este frena Este frena Este frena Está laburando Este está laburando No, boludo Habla joder Joel Si, esta frena Están todos legales, boludo ¿Qué es el tema? Un trozo Un trozo ¿Cuándo fue esperar el freno? Un trozo 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 A ver Si Adentro del pedido Un ladrillo De Melos Imagina donde un pedazo de ladrillo tiene eso ¿Qué es eso? DeUso Abre eso Abre eso Imagina dan hambre, bueno No, boludo, tenia un par de hamburguesas No tiene nada Le rompe el cierre Alta paga, amigo, le rompe el cierre Está todo bien, está todo bien, está todo bien Pobre loco, está laburando A ver este Ah, este lo están ayudando, boludo ¿Te imaginas que se cae? Ah, no, ahí está Eh, re flama, amigo A ver esto El loco se miró en el espejito ese, estaba fachero Y lo sacó a correr ¿Qué tal, menquita? Toma pozo, boludo Estoy fachero para agarrarlo A ver No, esto está al horno, amigo Esto está al horno Esto está al horno, amigo Vos imaginate A ver, no ve si estaban con casco ¿Qué onda? ¿Estaban con casco? A ver Si, están con casco Pero igual, amigo Están con la patente tapada, amigo No, esta está al horno Están al horno Y se escapan No, amigo, no hay chance, amigo No No A los cortes, amigo Van No, no, van a los cortes, amigo No, uy, 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 uy Ay, 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 bicho Lo tira, se lo tira al milico Se lo tira al milico Ay, se le pegó la vuelta Uy, listo Uy, listo Vamos para atrás No, chao Chao ¿Es robada la moto, fi? No, ni así No se va a ovir, no, no se va a ovir Fica fácil falar de ahí, ¿no? Fica fácil, ¿no? Un monte de crianza en la rua ahí, ¿no? No, amigo, chao No, amigo, chao Uh, cayó Eh, saludito, bichi Chao, con el... Amigo, se bajan con el fierro en la mano Que locura Podrían haber chocado otra cosa Si, olvídate La semana pasada, amigo Si, pegué un palo, loco Del cuello Esa moto es robada, amigo No, no entendí entonces Ah, ¿cómo querías que se choquen otra cosa, boludo? No, no entendí entonces ¿Qué hace el loco? ¿Qué hace el loco? ¿Qué hace el loco? ¿Qué hace el loco con el barrilete? Se hace el verga Se hace el verga para chumear ahí, amigo No hay chance No hay chance Está enrollando el barrilete en la calle Se hacen re boludo para chumear, amigo Justo ahí lo va a enrollar Al frente de un De un operativo, que hijo de puta Se hace al rever Otro chumamada Amigo, na Spawneó de la nada Es verdad, amigo, ¿de dónde salió? ¿Dónde salió ese loco? Ay, viene, viene, viene Atrás mío, viene, atrás mío, viene Miren, miren, miren Miren, miren, miren Ahí está cayendo, ahí está cayendo Ahí viene, ahí viene, viene Y se pone a enrollar ahí el barrilete Amigo Cuidado, mirado Qué hace, qué hace Hijo de puta, amigo, no Qué hijo de puta Qué, amigo, qué locura Re chumamada, amigo ¿Y ese qué hace? Vereda, todo vereda, bicho Chao A la comisaría La motora Ey, vieron que siempre van Sin casco, amigo Qué locura, amigo Buen videíto, bicho Buen videíto La motora La motora La motora